Fernando Pérez Viñola, presidente estatal del Frente Nacional por la Familia, criticó que sobre texto de la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado al feminicidio, se pretenda aprobar en Veracruz el aborto en contra del mandato del artículo cuarto de la Constitución de Veracruz, que explícitamente garantiza el derecho a la vida. Ante las voces que desde el Congreso demandan que los servicios de salud se otorguen con atención libre de estereotipos y discriminación, y que la salud sexual y reproductiva reconozca el derecho a tomar decisiones libres y sin riesgo sobre la sexualidad de cada individuo con respecto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, el Frente Nacional por la Familia en el Estado demanda una postura determinante. Estamos pidiéndole al gobernador, a Miguel Ángel Yúnez Linares, que se pronuncie políticamente y también legalmente para pedirle a la federación que respete la soberanía de Veracruz. Las propuestas del grupo de trabajo que invoca la declaratoria de la segunda alerta por violencia de género en contra de las mujeres, hace relación a las conclusiones que emitió este grupo de trabajo de la CONAVIM para pedir reformar el artículo 140, 150 y 154 del Código Penal. En conferencia de prensa, los representantes de esta agrupación, que aseguran aglutina más de mil asociaciones que avalan su posición, minimizó a los grupos de mujeres y organizaciones comprometidas en la defensa de las mujeres y su no discriminación, pues aseguró no son más que una minoría empoderada. Con información de Leticia Silva Sosa, RTV Más Noticias.